Yo no sé si usted vio esta noticia delicada en los medios hegemónicos y cómo condenaron los paniaguados esto que hizo el jefe de la oficina del gobernador de Nuevo León, Samuel García, Miguel Flores Serna, que amedrentó a Ramón Alberto Garza, periodista de Código Magente. En 50 años de ejercicio jamás he callado frente a ninguna amedrentación y esta no será la excepción. Director General de Código Magenta fue amedrentado por Miguel Flores, el jefe de la oficina del gobernador. Le voy a presentar precisamente este chat, amigos, mire, fuerte y claro, y es que hace unos días en Monterrey detienen un camión y resulta que era de la familia del jefe de la oficina de gobierno de Samuel García. Y esto, esto es lo que pasó. Le doy todos los detalles. Mike Flores, el jefe de la oficina, esa que ve en pantalla en el circulito, segundo al mando de Samuel García, el segundo con poder en Nuevo León, pues es prácticamente quien hizo esta amedrentación, ¿no? A eso súmele que diputadas de Nuevo León ya fueron a denunciar a Samuel García en el INE por violencia política en razón de género. Quédese con nosotros, que viene buenísimo esto, ¿verdad? Todo parece ser que Samuel García se va a quedar con ganas de ser el candidato presidencial. Y es que, último minuto, sala superior del tribunal electoral sesionará, entre otros temas, el caso de Samuel García y la presunta negativa del Congreso de Nuevo León en otorgarle licencia para separarlo temporalmente del cargo. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Polo Puga. Vamos a darle. ¡La porra te saluda! Gracias, como siempre, por el like. Ah, no, póngale like, póngale like. Gracias, como siempre, por el apoyo. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos por su cariño incondicional que siempre nos han brindado. Apóyeme a compartir esta emisión. Ayúdeme a que el pueblo de México sepa lo lacra que son estos. Pues, mire, aquí explicaba, ¿verdad? Lo del camión y que recibe el mensaje del jefe de la oficina de gobierno de Samuel García y le dijo, ¡Ey! Ya se metieron con la familia. Esos camiones son de mi papá y al meterse con mi familia pone en riesgo la suya. ¡Qué hubo le! Porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados si se mete con mi familia. Y luego aquí explicaba, mire, es el que ve en pantalla, este. Ahí está, con Samuel García. Explicaba que luego le mandó otros, este es el reportaje, les vale madres, luego que publicó Código Magenta y que luego después de eso le mandó otros mensajes a un familiar del periodista y le dijo, ¡Buen día! ¿Le manda la nota, les vale madres? Tiene dos años. Y le responde, ¡Buen día! ¿Dos años de? ¿De qué? Dos años de estar jeringando. ¿Qué te digo? Yo no sé nada de su trabajo. Diciéndole, oye, pues eso es un trabajo periodístico. La bronca, ahí está, donde explicaba prácticamente esta parte, ¿verdad? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo ven este asunto en el que prácticamente, pues queda ahí, cómo se las gastan estos vatos? Y es que el director del portal Código Magenta, pues ya hizo esta denuncia a través de redes sociales. Fue el 15 de septiembre que elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León protagonizan este atercado justo agentes de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza porque detuvieron a una pipa de agua por una serie de infracciones de tránsito que incluyeron ocupar un carril prohibido y circular sin licencia, ¿no? El conductor hizo la llamada y pocos minutos después llegan los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública pues se armó este conato, ¿no? Entre ambos cuerpos policiales desde entonces se especulaba que la familia de un integrante del gabinete estatal estaba involucrada. Pues ahí está. Incluso el mismo periodista dijo, oye, yo no lo hice. La misma prensa local sacó esto, ¿verdad? Es parte de la chamba que ha sacado la prensa local. Yo qué? Nomás es como, ah, pues ahí está, ¿verdad? Y es que mire, ya lo traen en jaque ahí a Samuel García. Se le está complicando el asunto porque todo pinta y parece ser que no le van a dar la licencia porque ya las diputadas del PRI fueron a denunciar que han sido acosadas durante un año. Diputadas del PRI, del PAN en Nuevo León, ponen la denuncia formal contra Samuel García por esta violencia política de género, hostigamiento y amedrentación. Las legisladoras que interponen esta denuncia, del PAN es Cecilia Robledo y Perla Villarreal del PRI. Según con las diputadas, han sido, pues, ahora sí que la están pasando muy mal. Han recibido presión por parte de funcionarios o enviados del mandatario estatal para que dejen su cargo o comprar su voto en el Congreso y así romper la mayoría calificada que tiene la oposición, que incluso las están chantajeando. Las diputadas señalaron que de las 38 escalas que han ocurrido, pues, ahí en el INE, ya esto es de más y lo han denunciado. Incluso a sus funcionarios por cometer, pues, ya varias, varias situaciones. De igual manera, dijeron que las acciones de hostigamiento no solo han sido en su contra y de otros legisladores, sino que ya han brincado la barrera y se han ido hasta incluso con sus familias, a quienes se aseguran, les han cerrado negocios, los han denunciado incluso por lavado de dinero y cosas por el estilo, que prácticamente, pues, fue parte de lo que la misma banda denunció, ¿verdad? Y es que se dice, precisamente, amigos, que le van a negar incluso la licencia a Samuel García para que se retire del cargo y, pues, busque esta oportunidad de buscar la candidatura presidencial. Incluso Ignacio Gómez decía, Samuel García gasta más de 7 millones de pesos al mes en publicidad en Facebook. Esta cifra no es exagerada, sino una realidad. Durante septiembre, el aspirante presidencial de MC destinó más de 7 millones de pesos a anuncios, destacándose aquellos en los que aparece junto a su hija o su esposa. Estos datos provienen de la biblioteca de anuncios de Facebook, que es accesible al público. Dentro de esta inversión, se encuentran anuncios con montos menores, algunos incluso por menos de mil pesos, pero también se registran gastos que superan los 350 mil pesos por una sola publicación. Tan solo el 9 de octubre, Samuel García lanzó 174 anuncios financiados por el gobierno de Nuevo León. En total, desde que se creó la página en 2014, ha difundido 1,900 anuncios. Esto sugiere un aumento notorio en sus gastos a medida que se acercan las elecciones presidenciales. Es relevante señalar que mientras los anuncios publicados el 9 de octubre fueron sufragados por el gobierno, los de septiembre que superaron los 7 millones de pesos aparecen como pagados por Samuel García personalmente. Esto plantea la interrogante de dónde proviene semejante cantidad de dinero y coloca las capturas. Aquí están imágenes de la página. Ahí están las cantidades y todo. El sueldo promedio en México entre quienes cotizan en el IMSS es de poco menos de 15 mil al mes. Es decir, Samuel despilfarró en un mes el salario promedio de 471 personas nada más para darse a conocer. Es un tema realmente indignante y eso que solo hablamos de Facebook porque también gasta en otras plataformas y obviamente en otros medios. Que de hecho, amigos, por si no sabían, Samuel García presentó su segundo informe de gobierno por medio de sus redes sociales. Ya incluso, mire, ahí ya lo están tratando de posicionar. La forma de ejercer el poder ha cambiado y quienes entiendan esta realidad será más exitoso ante el electorado y la aprobación de Samuel García es prueba de ello al respecto. Reivindicación política. Lo popular de un gobierno. Hijo de eso. Ahora resulta que es el... el... el midas. ¿Cómo se diga? ¿Cómo se dice? Dígame en los comentarios. Venga, pues, ahí está. ¿Qué tal? Ya salió a lamentar esta amedrentación. Kenia López-Rabadán. Misma Xochis Galvez. Lili Tellez. Doble discurso es lo que son. Amigos, like en el video. Comente, por favor. Y ayúdeme a compartir. Soy Polo Puga. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Adiós. Vamos.